El folclorista de Venezuela en Italia, Carlos Rodríguez, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Ariadne Valentina Quevedo León, nacida en Boconó, Estado Trujillo Hija de Janie del Carmen León Quintero y Arturo Antonio Quevedo Bastidas Es la menor de seis hermanos Sus inicios en la música comenzaron a los seis años de edad Siendo el profesor Carlos Luis Bastidas quien descubrió su talento Luego, junto al profesor Claudio Fernández, su profesor de música hasta ahora Es integrante del grupo cultural de la generación de relevo Noches Boconesas En su misma entidad, resaltando que Ariadne no solo canta música de nuestro folclor venezolano También canta la música ranchera, mexicana Actualmente es parte del elenco del mariachi show en el municipio Boconó Ha participado en Soy Talento Biscucuy, Estado portuguesa, en distintos géneros musicales Obteniendo el tercer lugar Trujillo tiene talento, siendo la ganadora del primer lugar Y también representó con mucho orgullo a su estado Trujillo en Talento de Corazón Juvenil De la producción Corazón Llanero y ganadora del segundo lugar en el reto festival Rumi Olivo y Dama Sofigueredo Dentro de tantas habilidades, Ariadne se caracteriza como una niña polifacética Ya que también forma parte de una academia de danza, Arte Elevado Dirigida por la licenciada Elsie Berti Su nombre artístico, La Flor de Boconó Surgió de la imaginación de la licenciada Joana Vásquez Haciendo homenaje a la canción La Flor de Sarasa Ariadne Quevedo bautizó el año pasado su primer trabajo discográfico Titulado Tributo al Llano Teniendo como padrinos de esta producción A Reina Lucero, Rumi Olivo, Fernando Venta y Rosesti Rodríguez Hoy está con nosotros esta joven artista Ariadne Valentina Quevedo León Bienvenida al Folclor y Algo Más Biografía presentada por Fernando Venta Narró para ustedes Desde un rincón del llano venezolano Rosesti Rodríguez Rosesti Rodríguez Rosesti Rodríguez